Me llaman de TV3, de una televisión de Cataluña, porque había dos obispos de Cataluña que habían nombrado exorcista. Entonces causó un revuelo tremendo, entonces me llamaron diciendo, oiga, es que a ver si ahora va a existir el diablo, porque, claro, hay dos obispos que nombran exorcista, esto por qué es, y tal. Y me pedían si podía colaborar, porque conocían a un pariente mío y que les había hablado de mí hacía tiempo, y si podría colaborar en el programa. Le pregunté a qué hora era, me dijeron una hora, que no tenía que estar, era a las 7, la misa era a las 9, y va, pues entonces sí puedo, puedo atenderles, y esto, ¿y de qué va el programa? Les pregunté un poquito, bien, me llaman y empiezo a escuchar, no me dicen nada, sino que me ponen ya en antena, mientras entrevistaban a las dos personas anteriores. Era en catalán, pero bueno, yo he tratado con catalanes y entiendo el catalán, aunque no lo hablo, y me enteraba de lo que estaban diciendo. Y primero era uno de los sacerdotes que habían nombrado, y entonces, pues, que explicó, pues que sí, que le habían nombrado, que tal, bueno, el que significa esto, todo eso. A continuación entrevistaron a un psiquiatra, y el psiquiatra dijo, que bueno, que esto es desdoblamiento de personalidad, que esto no sé cuánto, y después me pasaron a mí. Y le dije, mire, yo antes de nada, bueno, aclararles que yo no soy exorcista en Andalucía, aunque estoy estos días en Andalucía, pues estoy de vacaciones, pero no soy de, no, no, no soy de, ni soy exorcista ahora, ni estoy en Andalucía. Y luego quería aclarar una cosa, mire usted, a mí lo que no me gusta es el intrusismo profesional. Yo no me voy a meter en cuestiones psiquiátricas, porque no entiendo ni me interesa, solamente lo que le puede interesar a una persona por ayudar a otra, pero nada más, para no equivocarte. Lo que sí quiero es que, lo que no me parece correcto, es que un psiquiatra se entromezca en terrenos que desconoce. Y decir que una posesión es un desdoblamiento de personalidad, demuestra una ignorancia supina. Y añadí, si una persona vomita una masa de barro tamaño calabacín, su psiquiatra, ¿cómo lo explicaría? Si una persona vomita siete ranas, perdón, primero tres, luego siete y luego tres, en tres arcadas distintas, ranitas no grandes, pequeñas, su psiquiatra, ¿cómo lo interpreta? ¿Qué desdoblamiento de personalidad son esas ranas? Si una persona, una mujer expulsa por sus partes al día siguiente de casarse, que había recibido un hechizo para que no se casara, expulsa por sus partes dos bolitas de gusanos vivos, su psiquiatra, ¿cómo lo interpreta? Si usted ha visto eso, digo, pues mire usted, hombre, yo no he visto lo de la señora, tal, pero sí he visto las otras cosas. Entonces, mire, cada uno en su terreno, cada uno entiende la cosa psiquiátrica, y yo me ocuparé de los fenómenos preternaturales, que es lo que reza un... Digo eso porque en el tema es muy frecuente y usa una confusión muy grande, también en el mundo eclesiástico, pues atribuir a fenómenos psicológicos todo este tipo de cuestiones preternaturales. El ritual de sorcismos da unas notas para poder distinguir, cuando va hablando de una versión especial contra lo religioso, cuando va hablando de un conocimiento de cosas ocultas que no tiene explicación humana, como me decía a mí un psiquiatra, le pregunté, ¿usted por qué me trae a esta chica? Dice, hombre, porque el otro día tenía una cajita con una cosa dentro, y le pregunté, ¿qué tengo en esta cajita? Ella no sabía, no conocía la cajita, y me describió con todo lujo de detalles una medalla que había dentro. Entonces, pues, claro, eso me ha hecho sospechar que lo que tiene esta chica no es solamente el psiquiátrico, que tenía una enfermedad psíquica, sino que además hay algo especial. Si un niño te levanta a una mesa con una mano, o un anciano decrépito te levanta a la mesa con una mano, si una persona levita, me acuerdo uno que me levantaba a uno de mis auxiliares, que pesaría 120 euros, 120 kilos, y lo senté en los pies y me lo levantaba, cuando una persona levita, cuando una persona camina por el techo, cuando una persona hace cosas que no tiene explicación natural, pues entonces a lo mejor hay que sospechar que quizá es posible que tal vez que se trate de algo que excede el ámbito de lo psiquiátrico. Esto es importante. El Papa, que es una persona que habla con cierta frecuencia del demonio, él no le da corte hablar de estas cosas, y además da unas orientaciones muy prácticas y muy positivas, diciendo que no hay que dialogar con él, que no hay que dirigirse a él, que él quiere ser nuestro protagonista, nuestro Dios, a quien hay que dirigirse es a Dios, no hay que darle protagonismo ninguno. Bueno, pues la penitenciaría apostólica, que es uno de los organismos del Vaticano, que se ocupa de la conciencia. Entonces organiza todos los años un congreso sobre el fuero interno, sobre la conciencia, el fuero interno es la conciencia. Entonces, en ese congreso el Papa siempre da un discurso, va, asiste y pronuncia un discurso. El discurso era dirigido a los confesores sobre el clima psiquiátrica. Yo les decía, en ocasiones detectaréis que hay una persona que tiene un trastorno psíquico, pero detectaréis que a lo mejor hay algo más, que ese trastorno, pues un trastorno obsesivo-concompulsivo, una bipolaridad, lo que sea, una esquizofrenia, o lo que sea, ese trastorno de... Pero que uno nota que hay algo extraño. Y dice, no cometáis el error de descartar que pueda haber algo de tipo espiritual, una afección preternatural de los demonios a la persona, por el hecho de que tenga un trastorno psicológico. Porque son totalmente compatibles. Es más, decía el Papa, en muchas ocasiones el enemigo aprovecha la fragilidad psicológica del interesado para atacarle. Y precisamente, a lo mejor, una familia al que ataca es aquel que tiene una fragilidad psicológica. Y en otras ocasiones, ese ataque provoca el trastorno psicológico. Un ataque del enemigo a una persona muy sensible, una persona no muy fuerte, puede desequilibrarla psíquicamente también. Además de... Dice, por tanto, dice el Papa, con independencia del tratamiento psiquiátrico, psicológico que la persona necesite, que deberá recibirla, no descartéis hacerle una oración de liberación o mandarlo al exorcista si fuera el caso, si fuera necesario. Bueno,